hola hola qué tal amigos del fútbol amigos de los nerdos del balón bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube bienvenidos un día más a toda la información actualidad y novedades del fútbol profesional colombiano antes de iniciar como siempre no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones de esta manera ustedes no se van a perder ninguna de las novedades del fútbol colombiano porque ya se viene la fecha 20 se vienen los cuadrangulares la gran definición y aquí tendremos por supuesto todos los contenidos de estas finales del fútbol profesional colombiano bien se jugó el partido entre millonarios e independiente de medellín en el estadio el campín victoria épica de el equipo de david gonzález a domicilio al último minuto en tiempo de adición millonarios lo había logrado empatar pero en un error del caro embajador llegó jan pineda y en un contragolpe destrozó al equipo de alberto gamero lo mandó al octavo puesto lo bajó y sacó a su vez a su rival de patio atlético nacional de los ocho aquí vemos ya la tabla de posiciones de esta manera llegan los ocho la tabla a la fecha 20 la fecha de definición la fecha final ya medellín clasificado con 32 puntos al igual que águilas doradas que es líder tercero es pasto con 31 puntos los mismos que santa fe están a tal vez un empate de la clasificación aunque eso sí santa fe tiene diferencia de gol negativa y pasto sólo de más uno así que yo creo que la victoria los dejaría más seguros dentro de los ocho el quinto es américa con 30 puntos los mismos que el sexto y el séptimo once caldas y bucaramanga y el grupo de los ocho los cierra millonarios parcialmente parcialmente lo digo por la fecha 20 no entonces estos serían de momento los 8 clasificados a la siguiente fase a la siguiente ronda hasta millonarios hasta millonarios de momento hay que recordar millonarios visita alianza petrolera en la fecha 20 y podría salir podría salir tiene que ganar para asegurarse o empatar y esperar que se den varios resultados empecemos hacia abajo nacional noveno con 29 décimo deportivo perera con 29 con 28 están júnior y un magdalena 27 para la equidad 25 tolimán vigado jaguares con 20 17 alianza petrolera patriotas de 18 con 15 deportivo cali 19 con 13 puntos y el último escortuloa con 10 unidades así está entonces la tabla de posiciones de o en la previa más bien de la fecha 20 que será recordemos el próximo domingo 4 de la tarde todos los partidos o por lo menos los partidos que definen clasificaciones se van a jugar el sábado cali me parece que es contra patriotas efectivamente y en vigado tolima partidos que ya no definen absolutamente nada pero el resto se van a jugar todos a las 4 de la tarde en una épica jornada de definición en el fútbol profesional colombiano bucaramanga pereira unión magdalena américa alianza petrolera millonarios santafé once caldas pasto medellín jaguares júnior corturo águilas y nacional la equidad estos son los partidos que se van a llevar a cabo el próximo domingo 4 de la tarde para ver o para saber finalmente quiénes son los clasificados a la siguiente ronda del fútbol profesional colombiano ustedes ahí abajo en los comentarios cuéntenme que quiénes o para ustedes quiénes son los clasificados los ocho clasificados se mantiene así la tabla quien entra quien sale como siempre los estamos leyendo aquí está entonces la actualización de la tabla de posiciones aquí en los nerds del balón como siempre con todas las novedades del fútbol profesional colombiano recuerden dejar su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en una próxima ocasión chao chao amigos de los nerds del balón